Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo noticias frescas y noticias muy grandes, gente, de Sonic Dash y Sonic Forces. Perdón por subir este video tan tarde, es que estuve preparando todo el material para dar estas noticias, gente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar sobre Amy Panda, que ya va a llegar a Sonic Dash, gente. Y también una nueva noticia, Sir Galahad va a llegar a Sonic Dash muy pronto, gente. Y ya sabemos que si llega a Sonic Dash, obvio, llega a Sonic Forces Speedball, gente. Confirmado 100% por Sega Heartlight. Vamos a ver sobre otra noticia, gente. Una noticia secreta, muy superficialmente, porque no puedo mostrar nada, ya que luego Heartlight me mata. Pero van a ver un secreto que encontré, gente. Bueno, lo van a escuchar, porque no puedo mostrar gameplay de nada de eso. Así que va a estar muy interesante el video de hoy. Y si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita. Y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, comenzamos con el video. Y bueno, aquí tenemos la primera imagen de Sir Galahad, oficialmente liberada por Sega Heartlight, gente. Así que bueno, esto no es una filtración. Esto es un anuncio oficial de Sega Heartlight, gente. Y para los que no sabían, Amy Panda va a llegar el día 22, más o menos. Así que pues estén atentos si quieren conseguir a este personaje. El día 22 va a llegar y ya falta muy poco. También tenemos el evento de Cream Unicornio. Y el evento de cosplays o disfraces o algo así. Como que va a ser un evento de disfraces. Donde vamos a conseguir primero a Cream Unicornio y después a Amy Panda. Y bueno, vamos a ver ahora el tweet de Sonic Wind Blue. Que bueno, ya no se llama tweet, ahora se llama X. Pero vamos a ver el post. Para que vean que esto es un post oficial, gente. Y aquí tenemos el post de Sonic Wind Blue diciendo... Sir Galahad viene muy pronto a Sonic Forces Móvil. Gente, lo confirmó Sonic Wind Blue. Esto es una confirmación oficial. Yo creo que ahora Sega Heartlight ha estado tratando de hablar un poco más... Sobre sus próximos personajes y confirmarlos antes de que los filtradores... Den las noticias por todo lo que pasó. Ya saben, a mí me borraron dos vídeos de las filtraciones. Que yo no filtré, por cierto. Lo filtró alguien más. Yo solamente reporté la noticia y me borraron los vídeos. Pero bueno, Sega Heartlight muy bien. Da más noticias. O sea, da más noticias sobre los personajes que vienen. Porque si no, la gente va a querer hacer filtraciones sobre eso. Pero bueno, vamos a continuar, gente. Aquí tenemos algunos posts de Amy Panda. Ya que la gente ha estado haciendo fanarts de Amy Panda muy bonitos, gente. Y Sega Heartlight los ha estado reposteando. Los ha estado compartiendo en Twitter. Para que, pues, se le haga publicidad, ¿no? Y la gente se interese un poco más por Sonic Forces Speed Battle. O el Sonic Dash está muy bien, muy bien ahí. Heartlight. Lo curioso es que la gente los ha estado haciendo por su propia voluntad. No es un evento que estén haciendo Sega Heartlight. O una competencia simplemente. Lo han estado haciendo por su propia voluntad. Vamos a ver el otro de Mursanic. Muy bonito este render. Bueno, es un dibujo por computadora de Amy Panda. Está muy, muy bonito. La verdad, está muy bonito. Que, por cierto, gente, vamos a hablar sobre el gameplay de Amy Panda más adelante en este video. Y el gameplay de Sir Galahad. Porque ya los he probado, gente. Aquí tenemos otro dibujo de SNT. Está difícil de pronunciar su nombre, gente. Pero bueno, muy, muy adorable. Y bueno, esos son los fanarts de Amy Panda. Ahora, vamos a hablar un poco sobre cómo es el gameplay. Miren, y aquí les muestro, gente, unas imágenes de algunas de las habilidades de Amy Panda y Sir Galahad en Sonic Forces Speed Battle. Gente, tómenlas con pinzas. Véanlas con cuidado porque, pues, viene de una fuente desconocida. Pero, ya saben, gente, es más probable que esto sea real. No estoy seguro. Pero bueno, creo que puedo mostrar esto ya que no estoy filtrando gameplays ni nada. Creo que tengo permitido mostrarlo. Son dos habilidades de Amy Panda y dos habilidades de Sir Galahad, gente. Que creo que es la primera habilidad y la tercera habilidad. No sé, el boost. O puede que sí. No lo sé. Es que no he visto las tres habilidades. Díganme en la sección de comentarios si creen que estas habilidades, la del tornado y la de la flecha, la lanza, la espada, son boost o son la primera habilidad. O sea, díganmelo. Yo los voy a estar leyendo. Yo creo que tiene que ser... Puede ser que sea la primera habilidad, ¿eh? O sea, puede ser que sea la habilidad número uno y la habilidad número tres. O sea, puede que aquí no estemos viendo el boost de ninguno de los personajes. Pero aquí tenemos las imágenes. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre el gameplay, gente. No lo voy a poder mostrar, lamentablemente. Pero puedo hablar un poquito sobre el gameplay. Y después de esto, les voy a decir el secreto que encontré en Sonic Dash. Que no les puedo mostrar nada sobre eso tampoco porque sería spoiler. Pero les voy a hablar un poquito de lo que puede llegar a ser, ¿ok? La posibilidad. Bueno, ahora sí. Amy Panda me ha gustado el gameplay, gente. No hay mucho de lo que pueda hablar. Pero tiene animaciones muy adorables. O sea, creo que son un poco distintas a las de la Amy base. No es como reciclada. La caminata sigue siendo la misma. Hasta donde lo llegué a probar. Pero me ha gustado, gente. Me ha gustado. Se ve muy bonito. Vale la pena 100%. Amy Panda. Dije, no sé. Hace rato dije Amy Paladina. Me refería a Amy Panda. Pero bueno, Sir Galahad tiene sus propios movimientos. Saca la espada y toda la cosa cuando está bailando. Gente, está genial. Recomendado. También recomendadísimo. Y bueno, también les voy a mostrar aquí unas pequeñas imágenes de las tarjetas de Sir Galahad y de Amy. Aquí tenemos la de Sir Galahad y acá tenemos la de Amy, gente. Que se ven geniales. Se ven muy, muy bonitas. Creo que esto sí lo puedo mostrar. Pero recuerden, no tomen esto completamente en serio. Tómenlos con una pizca de sal, gente. Pero aquí les muestro cómo serían Amy Panda y Sir Galahad en Sonic Dash, gente. Y ahora sí, vamos a hablar sobre lo que encontré en Sonic Dash, gente. Es que no les puedo mostrar nada realmente. Pero les voy a decir que es probable. Encontré algo. Es probable. Probable. No garantizado. Que llegue Infinite a Sonic Dash, gente. No sé si va a ser el Infinite normal o el Infinite brujo de los rumores. Pero va a venir Infinite, gente. Bueno, eso es lo que creo. No estoy seguro, pero estuve ahí investigando un poco. Estuve buscando y creo que va a llegar Infinite a Sonic Dash después de Sir Galahad. Gente, es probable que llegue Amy Panda luego Sir Galahad en este mes de agosto. Y después Infinite, gente. Hay planes de Infinite. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita si no se quieren perder ninguna noticia de los juegos de Sonic en celular, en móviles. Aquí subimos mucho contenido de eso. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.